Nosotros nos iniciamos como club, como un club llamado Flaming Keys México en 1997, pero nos dimos cuenta de que el único club oficial que hay en el mundo es X Army, que es con quien se reúne X, etc. Y decidimos como parte de ese proyecto general, pues tener el grupo tributo Flaming Keys México. Sí nos pegó duro, yo creo que como muchos mexicanos en aquella, y en esa edad, sí nos pegó duro, estábamos muy chicos además, también entonces... Además en la escuela nos la pasábamos haciendo los cómics. Acá dibujando el chen. El timonazo, así nos lo... así nada más. Gracias. 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 Gracias.